A continuación conozca la labor que cumple la Defensoría del Pueblo y cómo puede ayudarle si usted llega a presentar algún caso de vulneración de sus derechos. La Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de defender y proteger los derechos humanos y las libertades de todas las personas frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares. Nosotros somos una institución de ayuda humanitaria y dentro de lo que conlleva la ayuda humanitaria activamos rutas de ayudas cuando una persona no es atendida por una EPS, cuando una persona es desplazada, cuando una persona es desaparecida forzosamente, cuando hay violaciones gracias a los derechos inherentes del ser humano, a la vida, a la educación, a su labor, a atentar contra su propio cuerpo a través de acciones delictivas. Nosotros también nombramos defensores públicos para atender a aquellas personas en procesos penales que se encuentran detenidas. Adicionalmente activamos las rutas de capacitaciones a jóvenes, a niños y niñas y adolescentes, el tema de género, el tema de LGTBI, mejor dicho nosotros protegemos al ser humano, independiente del título, la raza, el color. La Defensoría del Pueblo activa sus rutas de apoyo cuando alguna persona se ve violentada en su intimidad e integridad. ¿Cómo lo hacemos? La persona viene y nos eleva una denuncia o una queja, inmediatamente nosotros activamos ante la UNP la protección de esa persona. Bueno, nosotros en la Defensoría del Pueblo, aparte de activar las rutas, también tenemos unas capacitaciones que son gratuitas y pocas personas lo conocen. Nosotros tenemos capacitaciones en derechos humanos, tenemos capacitaciones en salud, tenemos capacitaciones en el liderazgo y en muchas otras temáticas. Y ahí asisten indígenas, campesinos, jóvenes, toda la ciudadanía puede adquirir. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de un número telefónico, pero no mediante una llamada telefónica, sino a través de un WhatsApp. El teléfono es 312-297-0375, 312-297-0375. Recuerde que para obtener mayor información sobre los cursos o diplomados que ofrece la Defensoría del Pueblo, la línea de WhatsApp habilitada es 312-297-0375. Además, si requiere de la activación de alguna ruta, puede comunicarse por medio del correo electrónico antioquia-defensoría.gov.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!